Hola amigos de Difusión Parlante, soy Maxi Curcio, periodista y escritor de la Ciudad de la Plata, y hoy quiero invitarlos al lanzamiento del quinto volumen impreso de Gabinete de Colección, el especial de Cineteca. Gabinete de Colección constituye un bucacin disponible en versiones impresa y digital, compuesto por la tetralogía editada a comienzos de este año por la imprenta Servicop de la Ciudad de la Plata. Gabinete es una torre gigantesca hecha de arte de culto que dialoga con el pasado y el presente. En lo personal me considero un gran coleccionista, de manera que el juego de construir bibliotecas, sedetecas, pinacotecas o videotecas solo alimenta mi paladar esperando resonar en cada lector, en cada oyente. Gabinete toma la idea de los antiguos cuartos de maravillas renacentistas como pretexto conceptual y estético para ordenar este caos universal de referencias, influencias y obsesiones que nos atraviesa a todos quienes consumimos este tipo de contenidos. La extravagancia embellece al acto y es aquí como tenemos una revista en formato gráfico y digital dedicada en forma exclusiva a este itinerario absolutamente azaroso por la historia del arte. Cuando gesté el espacio inicialmente pensé en un formato multimedial o transmedial, luego visualicé la idea de convertirlo en revista y fue tan atractivo poder aplicar mi visión estética que se materializó casi por arte de magia. Supe que iba por el camino correcto. Por otra parte es el primer proyecto en donde no solo escribo los contenidos, sino que me encargo del apartado de diseño visual, con lo cual pude volcar otro aspecto de mi faceta creativa y la aventura se tornó en un viaje fascinante. En un vuelo libre, en ese tipo de hallazgos fortuitos que nos renuevan como seres creativos. Desde el corazón de la revista 7 artes que edito y dirijo hace más de 5 años, nace este nuevo proyecto con absoluta identidad y de cuyos contenidos han podido disfrutar los oyentes de difusión parlante a través de mi segmento episodico quincenal titulado Maxi Micro. Gabinete de colección habita su propio microcosmos. Es un objeto de arte en sí con toda su iconografía. A los cuatro volúmenes de 100 páginas editados en papel de calidad ilustración a todo color o en formato digital para preferencia de cada lector, se suma este quinto volumen denominado especial cineteca. En la última edición de Gabinete de colección van a poder disfrutar de cientos de reseñas sobre films clásicos y contemporáneos. De Hollywood a Europa, de América Latina a Oriente, cineastas de culto, obras bizarras, arte de vanguardia, cine de género, cine de autor, cine experimental, gemas olvidadas o referentes insoslayables de la historia del cine a través de una posible cronología. Un lado B del séptimo arte a través de un análisis minucioso de la técnica y el lenguaje audiovisual. Pueden solicitar esta versión impresa o digital a través de mi página web www.maximilianocurcio.com o también leer cada sección semanalmente a través de la revista www.revistasieteartes.com o por qué no disfrutar de gabinete de colección en su formato radial aplicando sus contenidos en variadas reseñas culturales que pueden disfrutar en Maxinicro, mi segmento para difusión Parlar. Les agradezco la escucha y los espero para seguir leyéndonos. Un fuerte abrazo.